¿Qué es el amor? Dicen, porque estuve investigando, que el amor es algo universal. Pero yo creo que depende más bien de lo que cada uno haya experimentado en su vida. ¿El amor es un sentimiento? Puede que sí. ¿Es una virtud? Tal vez. ¿Son químicos que recorren el cuerpo cuando vemos a la persona que nos gusta y con la que decidimos pasar el resto de nuestra vida? A lo mejor. Tanto los papás de Brenda como los papás de Luis son prueba fehaciente de que ese amor genera buenos productos. El amor es más que eso, yo creo. El amor es algo que se siente fuerte. Es algo que se siente en el estómago. Esas maripositas. Lo más seguro es que cuando Luis vio a Brenda, sintió esas maripositas. Lo más seguro es que cuando Brenda vio a Luis, dijo, mmm, otro más. Pero también yo creo que se siente no solo en el estómago, se siente en el pecho, se siente en los labios, se siente en la mente. Es como cuando tienes que regalar. Lo más seguro es que no solo en el estómago, se siente en la mente. Que lo que hoy el registro civil une, jamás nadie lo separe. Y en nombre de la ley y de la sociedad, declaran que quedan unidos en perfecto y legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley concede y con las obligaciones que la misma impone. Muchísimas felicidades. Y ahora sí, Luis Alberto, puedes besar a la novia o a tu esposa. Felicidades. 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 es sagrado y esperamos que sea para toda la vida si a esto le unen las cualidades el amor, la verdad la humildad podrán sacarse el patrimonio adelante, siempre siempre tiene en cuenta para sus lecciones y hay un ser que nos está mirando perdón siempre te he dicho con la frente en alto y sus decisiones ahora junto con Brenda te serán muy satisfactorias le deseo todo lo mejor que Dios y el mundo espiritual te acompañe siempre, hoy y siempre te quiero mucho corazón y ahora ti Brenda entras a nuestra familia, eres bienvenida y te deseo todo lo mejor muchas felicidades a los dos gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!